El discurso de la montaña, las bienaventuranzas, segunda parte, el lugar y la hora son los mismos, hay mucha gente, en un recodo cercano a un sendero, como para no provocar la repugnancia de la multitud, pero como si quisiese escuchar, está un romano, lo distingo por el vestido corto y el manto diverso. También están Esteban y Hermas. Jesús lentamente va a su lugar y empieza a hablar. Con lo que os dije ayer, no debéis llegar a la conclusión de que vine a destruir la ley, no. Solo que soy hombre y comprendo la debilidad humana, quise daros valor para seguirla, al hacer que vuestra mirada espiritual se dirija no al negro abismo, sino al luminoso. Porque si el temor del castigo puede frenar algunas veces, la seguridad del premio anima mucho más. Lo que no hace el miedo, lo hace la confianza. La que quiero que tengáis completa, para que podáis hacer siempre el bien y conquistar el premio santísimo del cielo. No cambio ni siquiera una tilde de la ley. ¿Y quién la dio en medio de los truenos del Sinaí? El Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Dios Uno y Trino. ¿De dónde sacó la ley? De su pensamiento. ¿Cómo la dio? Con su palabra. ¿Por qué la dio? Por su amor. Ved, pues, que la Trinidad está presente y el Verbo, obediente como siempre al pensamiento y al amor, habló por el pensamiento y el amor. ¿Podría mentirme a mí mismo? No, pero puedo, porque así es. Perfeccionar la ley, hacerla divinamente completa, no como lo intentaron los hombres en el transcurso de los siglos, que la hicieron hasta indescifrable. Imposible de cumplirse, amontonando leyes y preceptos, preceptos y leyes que han sacado de su pensamiento, de lo que más les conviene, y echan todos esos escombros para sepultar, sofocar y esterilizar la ley santísima de Dios. ¿Puede sobrevivir una planta que para siempre es aplastada con aludes, escombros e inundaciones? No, muere. En muchos corazones, la ley ha muerto, está sofocada bajo las avalanchas de demasiadas superestructuras. He venido a arrancarlas todas, y sacada la ley del sepulcro, resucitada, ved que la convertiré no en una ordenanza, sino en una reina. Las reinas promulgan leyes, que sean su obra, pero que no pertenecen más a ella. Yo, por el contrario, hago de la ley una reina, la completo, corono, al poner en la cima de su guirnalda los consejos angélicos. Antes era el orden, ahora es más que él. Antes era lo necesario, ahora es más que ello, es la perfección. Quien la arreglase, como yo la doy, al punto sería rey, porque ha llegado a lo perfecto, porque no ha sido tan solo obediente, sino héroe, esto es, santo, porque la santidad es el culmen de las virtudes al que puede llegar el hombre, virtudes a las que se ama heroicamente, y a las que se sirvió con un desapego completo de todo lo que es apetito y reflexión humana de cualquier cosa. Podría decir que el santo es al que el amor y el deseo sirven de obstáculo para cualquier otra cosa que no sea Dios. Sin distraerse de las cosas inferiores, tiene las pupilas del corazón fijas en el esplendor santísimo que es Dios, y en el que ve, pues, todo está en Dios, que se agitan sus hermanos y que extienden sus manos suplicantes. Y sin separar los ojos de Dios, el santo se entrega a ellos. Él endereza su idea contra la carne, riquezas, comodidades, que es el servir. ¿Es pobre el santo? ¿Tiene menos? No, ha llegado a poseer la sabiduría y riquezas verdaderas. Por eso, todo lo posee, ni se fatiga. Porque si es verdad que es un creador continuo, lo es también que continuamente es alimentado. Porque si es verdad que comprende el dolor del mundo, lo es también que se alimenta con las alegrías del cielo. Se nutre de Dios, y en él se regocija. Es la criatura que ha comprendido el sentido de la vida. Como veis, yo no puedo cambiar ni mutilar la ley, de igual modo que ni la corrompo con superestructuras de teorías humanas. Antes bien, la completo. Ella es lo que es, y así lo será hasta el último día, sin que se cambie una palabra o se quite un precepto. Para adquirir la salvación, basta aceptarla, como fue dada. Para tener unión inmediata con Dios, es menester vivirla, como la aconsejó. Más dado que los héroes son excepción, hablaré para las almas comunes, para todas en general, a fin de que no se diga que al buscar lo perfecto, haga oscuro lo necesario. Pero de cuanto diga, no olvidéis esto. El que cree que puede violar uno de estos mandamientos, aunque sea el más pequeño, como tal, será tenido en el reino de los cielos. Y quien indujese a otros a violarlos, será considerado como el más pequeño, lo mismo que a quien indujo. Pero quien con su vida y obras, es más bien, que con sus palabras, haya persuadido a los demás a la obediencia, éste será grande en el reino de los cielos, y su grandeza aumentará por cada uno de los que llevó a obedecer y a santificarse así. Sé que lo que estoy a punto de decir amargará a muchos, pero no puedo mentir. aun cuando con ello me forje enemigos. En verdad os digo que si su justicia no se rehace, separándose de la pobre e injustamente definida justicia que os han enseñado los escribas y fariseos, que si no sois verdaderamente y mucho más justos que los fariseos y escribas, que creen serlo, con aumentar fórmulas, pero sin cambio radical de sus corazones, no entraréis en el reino de los cielos. Guardaos de los fariseos profetas, guardaos de los falsos profetas y de los doctores del error. Se os acercan con piel de cordero y son lobos feroces. Se os acercan con vestidura de santidad y son unos burlones de Dios. Dicen que aman la verdad y se apacientan de mentira. Estudiadlos antes de que los sigáis. El hombre tiene lengua y con ella habla. Tiene ojos y con ellos mira. Tiene manos y con ellos hace señas. Pero tiene otra cosa que más claramente muestra su verdadero ser. Sus propias acciones. ¿Qué puede ser un par de manos unidas en forma de plegaria si luego ese hombre es un ladrón y fornicador? ¿Y qué son dos ojos que tratan de hacerse pasar como de alguien inspirado y que resuelven con todo sentido si después de pasada la hora de la comedia saben fijarse ávidamente en la mujer por lujuria o en el enemigo para matarlo? ¿Y qué queréis que sea la lengua que sabe murmurar la mentirosa canción de alabanza y seducir con sus dichos melosos mientras después a vuestras espaldas os calumnia y es capaz de perjurar con tal de haceros pasar como gente despreciable? ¿Qué cosa es la lengua que hace largas e hipócritas oraciones y luego veloz mata la fama del prójimo o engaña su buena fe? es náusea igual cosa los ojos y las manos mentirosas son náusea pero las acciones del hombre sus verdaderas acciones o sea su modo de comportarse en la familia en el comercio con sus prójimos y siervos son las que dan testimonio de que éste es un siervo del señor porque las acciones santas son fruto de una verdadera religión un árbol bueno no produce frutos malos y un árbol malo no produce frutos buenos estos zarzales podrían producir sabrosas uvas y aquellos cardos podrían daros suaves higos no aquellos a lo sumo podrán dar unas cuantas moras y de las flores de los cardos no saldrán sino unos frutos que no podrán comerse flores que pese a serlo están rodeadas de espinas el hombre que no es justo podrá imponer con su aspecto reverencia pero no más aquel plumoso cardo parece un mechón de finos hilos plateados que el rocío ha adornado con diamantes pero si por descuido lo tocáis veréis que no es plumón sino un manojo de aguijones que hiere al hombre y hacen mal a las ovejas razón por la que los pastores los arrancan de los pastizales y los arrojan al fuego de la noche para que ni siquiera la semilla pueda salvarse justa y previsora medida yo no os digo matad a los falsos profetas y a los fieles hipócritas al contrario dejad celos a dios y añado tener cuidado apartaos para que no os envenenéis con su jugo como dios deba ser amado os lo dije ayer ahora insisto como lo deba ser el prójimo en otros tiempos se dijo amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo no no será así esto es bueno para los tiempos en que el hombre no tenía consuelo de la sonrisa de dios pero ahora han llegado tiempos nuevos en que dios tanto ha amado al hombre que le manda su hijo para redimirlo ahora habla el verbo es una gracia que se derrama después el verbo consumirá el sacrificio de paz y de redención y la gracia no solo se derramará sino que se dará al que cree en el mesías por esto conviene encumbrar el amor hacia el prójimo de modo que una el amigo con el enemigo se os calumnia amad y perdonad se os golpea amad y presentad la otra mejilla a quien os abofetea pensad que es mejor que la ira se desfogue en contra de vosotros que sabéis soportarla y no contra uno que vengaría la afrenta se os ha robado no penséis este prójimo mío es un ambicioso pensad caritativamente este pobre hermano tiene necesidad y dadle también la túnica si es que os quito el manto de este modo lo pondréis en la imposibilidad de cometer un doble robo porque no tendrá más necesidad de robar a otro su túnica pero podréis decir esto podría ser un vicio y no una necesidad aun cuando sea así dad igualmente dios os recompensará y el inicuo pagará su pecado pero muchas veces y para este fin recordad lo que dije ayer sobre la mansedumbre al verse tratado el pecador de este mundo desaparece de su corazón su vicio y se redime llegando a reparar su hurto con devolver lo quitado sed generosos con quienes antes que robaros prefieren pediros lo que necesitan si los ricos fuesen realmente pobres de espíritu como enseñé ayer no existirían las feas desigualdades sociales causa de tantas desgracias humanas y sobrehumanas pensad siempre si me encontrasen la necesidad como saborearía yo que se negasen a ayudarme y según responda vuestro yo obrada así haced a los demás lo que querríais que os hiciese y no hagáis a otros lo que no os gustaría que se os hiciese el antiguo dicho ojo por ojo y diente por diente que no está en los diez mandamientos sino que fue puesto porque el hombre privado de la gracia es en tal forma un animal que no puede comprender sino lo que es venganza queda anulado con este otro amad a quien os odia ruega por quien te persigue justifica a quien te calumnia bendice a quien te maldice haz bien a quien te hace daño sé pacífico con el furioso condescendiente con el que te desagrada socorre de buena gana a quien recurre a ti y no te aproveches de él no critiques no juzgues vosotros no conocéis los cabos de las acciones humanas sed generosos en todo lo que se trate de ayuda sed misericordiosos cuanto más deis más se os dará dios pondrá en las manos de quien fue generoso una recompensa mucho mayor dios no sólo os dará lo que disteis sino mucho más tratad de amar y de haceros amar los pleitos cuestan más que un arreglo amigable y el buen trato es como miel cuyo sabor queda por largo tiempo en la lengua amad amad amada amigos y enemigos para que seáis semejantes a vuestro padre que hace llover sobre buenos y malos y hace bajar su sol sobre justos e injustos reservándose el dar sol y rocío eternos y fuego y granizadas infernales cuando los buenos sean escogidos como espigas preciosas entre las gavillas de la cosecha no basta amar a los que os aman y de los que esperáis una compensación esto no es mérito es una alegría y hasta los hombres naturalmente honestos lo saben hacer también los publicanos lo hacen igualmente los paganos pero vosotros amada semejanza de Dios y amad por respeto a Dios que es creador también de vuestros enemigos o de los que no son muy amables quiero que en vosotros exista la perfección del amor y por esto os digo sed perfectos como perfecto es vuestro padre que está en los cielos tan nosotros existe una sentencia y tiene en cuenta aún las acciones que no se ven quien hubiera insultado a su hermano lo condenará el cenedrín pero a quien lo hubiese tratado de loco y por esto perjudicado Dios lo condenará es inútil presentar ofertas si antes no se han sacrificado en el interior del corazón los propios rencores por amor de Dios y no se han llevado a cabo el rito santísimo de saber perdonar por esto si cuando estás a punto de presentar tu ofrenda a Dios te acuerdas de haber faltado a tu hermano o de guardarle rencor por algo que te ofendió deja tu oferta ante el altar haz antes la inmolación de tu propio amor reconciliándote con tu hermano y luego ven al altar entonces será santo sólo entonces lo será tu sacrificio el ponerse de acuerdo es siempre el mejor de los negocios el juicio humano es precario y quien lo desafía obstinadamente puede perder la causa y tendrá que pagar al adversario hasta el último céntimo o quedarse en la cárcel levantar la mirada a dios en todas las cosas pregúntaos diciendo tengo el derecho de hacer esto que dios no hace conmigo porque dios no es inexorable ni terco como lo sois vosotros hay de vosotros si lo fuese hay de vosotros si lo fueseis nadie se salvaría que esta reflexión os lleve a sentimientos suaves humildes piadosos y entonces no os faltará la recompensa de parte de dios en esta tierra y en el más allá aquí delante de mí hay uno que me odia y que no se atreve a decir cúrame porque sabe que conozco sus pensamientos pero yo digo hágase como tú quieres y así como caen de tus ojos las escamas que caiga de tu corazón el rencor que caigan las tinieblas y dos con mi paz mañana os hablaré nuevamente la gente desfila poco a poco tal vez en espera del grito milagro que no se oye también los apóstoles y los discípulos más antiguos que se quedan en la montaña preguntan ¿quién era? ¿no se ha curado? y preguntan una y otra vez al maestro que de pie con los brazos cruzados ve bajar a la gente Jesús no responde al principio luego dice los ojos están curados el alma no no puede porque está llena de odio pero ¿quién es? ¿acaso el romano? no un desgraciado entonces ¿para qué lo curaste? pregunta Pedro ¿debería mandar rayos contra todos los que se parecen a él? señor sé que no quieres que diga sí y por esto no lo digo pero lo pienso y es lo mismo es lo mismo Simón de Jonás pero sabe entonces que oh cuántos corazones llenos de escamas de odio hay en mi alrededor ven vamos allá a la cumbre a mirar desde lo alto nuestro hermoso mar de Galilea yo y tú solos y U se ve y y y y y y Gracias por ver el video